Vamos a dar una pequeña vista al CRM de HubSpot. Para aquellos que no saben qué es un CRM, CRM son las siglas de Customer Relationship Management en inglés. Es un software que nos va a ayudar a darle seguimiento a todas las partes de ventas. Si ven del lado izquierdo, en el primer menú de nuestra interfase de HubSpot, tenemos la interfase de Marketing. Si damos clic nos vamos a Marketing y si le damos en Sales nos vamos a la interfase del CRM. El CRM de HubSpot es una herramienta poderosa que ayuda a los equipos de venta a darle seguimiento a los prospectos que están bajo la especialidad de contactos, a las empresas y a los negocios que se van generando. Y aparte tiene herramientas para poder darle seguimiento a cada uno de ellos de manera puntual. Vamos a revisar un poco cómo funciona esta interfase. Tiene seis componentes básicos. El primero que es el que nos aparece es el dashboard o el tablero de control. Este tablero de control nos va a mostrar el pronóstico de ventas por representante. Nos va a mostrar la productividad de cada uno de los representantes de ventas y cómo tiene a sus contactos asignados. Bueno, en la parte de abajo siempre nos va a dar alguna recomendación para aprender un poco más del CRM. Y del lado derecho vamos a tener las actividades recientes que van teniendo cada uno de los representantes de ventas conforme van alimentando el sistema. Si nos vamos a la parte de contactos, en la parte de contactos van a aparecer todos los contactos que están asignados a un representante de ventas. Y, bueno, obviamente se aparece como una lista en donde podemos ir viendo la información que queremos, su correo electrónico, su teléfono, en qué estatus está y el día en que se creó. Después tenemos la interfase donde vemos las compañías. Y aquí de igual manera vamos a ver todas las compañías que se han creado a través de los contactos. O inclusive podemos tener compañías que no tengan ningún contacto asignado, que sea una compañía que nos haya visitado en nuestro sitio y que vamos a estar prospectando. Después tenemos la interfase de deals, que son todos los negocios que se van creando. Y este tiene varias vistas. Aquí vamos a poder ver las fases o las etapas para un negocio. Conforme vamos pasando una venta, tiene varias fases. Siempre nos comunicamos con el prospecto, le enviamos algún material, probablemente tengamos alguna cita con el prospecto, le enviamos una propuesta, se hace una cita para el cierre, se le manda una factura. Y, bueno, cada quien va haciendo su sistema y su flujo de trabajo con ventas. Esto es personalizable. Y después tenemos una interfase de tareas, que es muy útil porque vamos viendo las tareas que vamos teniendo y nos pone cuatro formas principales de verla. La primera son tareas que todavía no se inician, las tareas que están en progreso, las tareas que están en espera, las que ya se completaron, las que son enviadas hacia adelante o las que son diferidas. Y después tenemos todas las herramientas que se integran con Sidekick, en donde tenemos unas plantillas de mailing, que son muy útiles para unificar la voz en los equipos de venta y para que ellos tengan ideas de qué es lo que pueden hacer. Tenemos una parte de documentos. En estos documentos son todos los documentos que tenemos para compartir de ventas, presentaciones, inclusive hasta nosotros lo utilizamos para mandar presupuestos. Tenemos otra parte que es de perspectivas. En estas perspectivas vamos a tener los contactos que están en la base de HubSpot o las empresas que han entrado a nuestro sitio y podemos verlas sin que tengan ningún contacto asignado y poder estar prospectando. Y después tenemos una herramienta donde podemos ir poniendo las llamadas que tenemos que ir haciendo. Toda la información se puede personalizar. En el tablero de control podemos ver por representante. Aquí podemos poner ver la información de todos los representantes y todo lo que está pasando por un filtro por fecha. Entonces es muy importante tener en cuenta que nos va a mostrar la información conforme a estos dos filtros y en cada una de las interfaces tenemos filtros. Si nos vamos a contactos, en contactos puedo poner filtros especializados. Puedo ver mis contactos y va a desplegar los contactos que están asignados a mí como representante de ventas o puedo pedirle que me muestre todos los contactos. De esta manera puedo ir filtrando. Este es básicamente el overview del CRM de HubSpot. En los siguientes tutoriales iremos descubriendo qué se puede hacer con cada una de las secciones. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, queremos escucharlas, queremos ayudarlos a todos los mercadólogos en español de Inbound Marketing. Mi nombre es Mauricio Romero. Gracias por su participación.